Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, vi a mi modo Todo dolor lo conocí y recibí con pensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decisiones Mi plan jamás falló y me mostró y mi recuerdo Y más, y mucho más, viví a mi modo Este fui yo que ha de venir Desde el alma y te perdí Si me oculté y me arriesgué Lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Bien sufrí y compartí Caminos largos, perdí Y rescaté, más no guardé Tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando a ti Si amando a ti Todos mis sueños Y lloré Y si reí Fue a mi manera ¿Qué puedo decir, oh Cristo? ¿Qué puedo decir, oh Cristo? Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Hay que pasar Nada deje Sin entregar Por el que viví Siempre viví ¿Qué puedo decir, oh Cristo? Queremos quebye Gracias por ver el video.